¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Personas que apuestan lo más preciado, su libertad, por dinero fácil. ¡Suscríbete al canal! Día a día, el aeropuerto Jorge Chávez recibe a centenares de viajeros que guardan un avión para llegar a su destino. El trabajo del equipo especial de la dirección antidrogas de la policía, Virandro, sigue paso a paso a los personajes sospechosos que son los responsables de sacar la cocaína más pura del país. Este hombre que ve en pantalla, que camina creyendo pasar desapercibido, ya está en la mira del equipo antidrogas. Pocos son los minutos que le restan para descubrir lo que traslada. Se realiza la diligencia de pesaje de la sustancia de encontrar su equipaje a nombre de Grau Yerena Armando, quedando como resultado de 21 kilos 270 gramos de alcalo de cocaína. Sin descaro, tal como lo escuchó, casi 22 kilogramos de cocaína directo a Madrid. 770 mil dólares es el botín que Armando Grados Yerena, de 31 años, camufló en harina de linaza y yuca, ocho semillas de harina de tocos. Más de 33 paquetes de productos nacionales que escondían cocaína. Entonces, esta gran producción de hojas de coca y de cocaína, puesto que el 90% de la producción de hojas de coca se va al mercado ilegal, está solo el 10% de las que es el mercado ilegal, obviamente tiene como destino el mercado externo. Perú, junto a Colombia, es el mayor productor de cocaína. Un kilo de esta droga en las zonas productoras del Braem o Guayaga cuesta alrededor de 1.300 dólares el kilo. Si llega a Miami, su precio asciende a los 17 mil dólares. A Canadá, 19 mil. Pero si el mismo paquete aterriza en Holanda, España o Italia, que son los países principales donde va a parar la cocaína peruana, asciende su precio a 35 mil dólares. En Australia, 90 mil. Y finalmente, si la cocaína llega a Asia, estamos hablando de 100 mil dólares. Todo por el mismo kilogramo. Básicamente, diría que la zona de destino es España en la mayoría de los casos. Y de ahí ya la cocaína sigue viaje a los lugares donde va a ser comercializada. España sería el mismo destino para esta señora, que pretende engañar con su apariencia la verdadera razón de su viaje. Con los pasos perdidos y los nervios a flor de piel, llega al aeropuerto una nueva burriera. Si pinta la coloración azul turquesa, es presunto positivo para el valor de la cocaína. Esta es la angustia de una mujer de 64 años, Luz Coronado Rodríguez, que parece preguntarse cómo y por qué llegó hasta aquí, mientras la Mirandro inspecciona su equipaje, que debía llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Bajo la modalidad de tráfico de drogas por maleta, se incautaron cuatro planchas de forma rectangular en el contorno del equipaje, que apuntan a Luz Coronado como culpable. Un total de un kilo y 884 gramos de cocaína, una venta frustrada de un aproximado de 70 mil dólares, de la que ella prefirió no dar explicación, mientras observaba con desilusión cómo sus planes se iban truncando. Sabe que le espera una larga condena. ¿Cómo se debe realizar, sacar las cápsulas y realizar el corteo? Como podemos observar, la reacción es inmediata, se torna azul turquesa, presunto indicativo para la presencia de alcalo y de cocaína. Tal como lo escuchó, Héctor Piper, Naro de 41 años, no tiene límites al ponerse al borde de la muerte, ingiriendo más de 160 cápsulas que contenían cloridato de cocaína. Un aproximado de un kilogramo en el cuerpo. Todo rumbo a Milán, Italia, donde la droga está evaluada en 35 mil dólares aproximadamente. Como podemos apreciar, se obtiene un peso de 0.967 gramos. Nosotros tenemos registrados 66 detenidos que bajo la modalidad de aburrir estaban llevando droga al extranjero. Tanto el personal del departamento de investigaciones y asimismo el personal de inteligencia que tenemos en el lugar hacen el perfilamiento de coca de las personas, ya sea por las características. Un 20, 30% nos ayudan los canes. ¿Y es diario? Sí, nosotros hacemos operativo diario con los canes, es bastante apoyo para nosotros. De esta forma, el equipo antidrogas del aeropuerto Jorge Chávez se encuentra en pleno operativo. Hace unos minutos recibieron una alerta de la inteligencia policial. Se trata de una ciudadana peruana que por sus actitudes sospechosas estaría involucrada en el transporte de sustancias ilícitas. La misión de los oficiales es intervenirla antes de que aborde su vuelo. Los oficiales ingresan al área de revisión de la diroes y salen 10 minutos después, junto a la sospechosa y las dos maletas que le incautaron. Suben al segundo piso y caminan en la pasarela de la vergüenza, hacia su próximo destino, al cual ya no llegará en avión. Es decir, cuando se sientan, entonces han encontrado algo. Sí, cuando el CAN adopta una posición extraña es porque nos da un indicativo de que exista más posible cocaína. Esas son las dos maletas que se han incautado a la sospechosa, bajo la modalidad que, como nos comentan, es la que más se da regalar droga dentro de la maleta. Esta es la realidad actual del Jorge Chávez, con proyección a expansión, pero con fuertes cuestionamientos por la incompetente gestión de Corpac en las últimas semanas. Es momento de seguir reforzando el trabajo policial y trabajo articulado para erradicar el narcotráfico que, de acuerdo al tamaño de las economías criminales, recauda 1.208 millones. El tráfico de drogas es la tercera economía ilegal del país, después de la minería de oro ilegal y la trata de personas. Hay que decir también que no pocas veces el traslado de droga vía burriers, algunas veces están asociados a organizaciones que trasladan drogas de esa forma, pero también muchas veces son emprendimientos, entre comillas, privados de gente que piensa que se puede, digamos, enriquecer rápidamente. Por más sorprendente que parezca, son 100 los grupos familiares que exportan la droga desde el aeropuerto, según las cifras de la DEA. Negocios familiares que buscan dinero fácil a cambio de arriesgar su libertad y a veces perderla. Casos inéditos de burriers con diferentes estrategias y modalidades, destinos y botines exuberantes que los llevan a dejar de lado la cordura y su libertad. Muchos de ellos motivados por la necesidad, que al final los dejan con un precio muy alto por pagar. Gran investigación del programa Contra Corrientes, donde vemos realmente qué precio tiene tu libertad. Este tipo de modalidad de pasar drogas al estilo burrier es conocido desde hace muchísimos años y es lamentable ver cómo muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, siguen arriesgando no solo su vida, sino su libertad por dinero. Así es, y no solamente personas que están de acuerdo a esto, sino también nosotros hay que tener muchísimo cuidado sobre dónde compramos ciertos productos que de repente vamos a llevar al extranjero, donde adquirimos las maletas, las mochilas con las que vamos a viajar. Muchos de ellos esconden droga en este tipo de productos sin que uno se dé cuenta, porque ahora las modalidades son cada vez más originales y creativas. Así que hay que tener mucho cuidado, porque de verdad que la libertad no tiene precio, ni siquiera por unos 35 mil dólares que puedes ganarte si es que llega a Italia, si es que pasa la frontera primero. Pero no, de verdad que es terrible, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Eso de aceptar en carritos y llevar la maleta del amigo, el conocido, llévalo a Pedrito que te va a esperar en el aeropuerto de allá. Nada más. Nunca aceptes llevar nada que no esté bajo tu dominio, tu supervisión. No lo hagas nunca jamás. Pero bueno, vamos a ir con esta situación, con este video que está dando la vuelta y estamos hablando del sereno de surco que grabó y captó con su celular a esta persona que ha sido tildado como el agresor. Estamos hablando de Antonio Valdivia, quien pues ha decidido declarar para nuestras cámaras. Así es, después de haberse hecho viral en las redes sociales, pues, Michelle Salazar logró dar con su testimonio y esto es lo que él dijo. Primero, gracias a ti, vive, re*****. Lo único que dice, ¿por qué me grabas? El hombre que observa en imágenes está a punto de desencadenar su furia. Agresión verbal, física, no. Hubieron palabras o veces de mi culpa, yo en ningún momento le he tildado de nada al señor. Primero, gracias a ti, vive, re*****. Del otro lado de la pantalla está Antonio Valdivia, y quien coge el celular es el sereno Juan Carlos Rodríguez. Ahí es donde yo le he dicho, ¿qué te pasa? ¿Por qué me grabas como un delincuente? Y el tipo este, en forma prepotente, me acerca así buscando. En los siguientes minutos, la versión de todos los protagonistas de una agresión, cuyo video empezó a viralizarse. ¿Y sigues? ¿Y sigues? Este video muestra lo que sucedió el último viernes por la tarde, en la calle Alicante, en el distrito de Surco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¡Piegue, piegue, piegue! A esa altura, Antonio Valdivia Malaspina estacionó su camioneta en una zona prohibida para contestar una llamada telefónica. Está acá a dos cuadras, ya, y está a dos cuadras, en una calle súper libre, ya, yo me estacioné por una operación que me están dando las pautas para la operación que me tengo que internar hoy día. Segundos después, el sereno de la municipalidad de Surco, Juan Carlos Rodríguez, bajó de su vehículo de patrullaje para intervenirlo. Según la versión de Antonio Valdivia, el sereno comenzó a grabarlo sin explicación alguna. Y ahí repito yo mil veces, ¿por qué me grabas? ¿Por qué me grabas? Soy delincuente. ¿Por qué me grabas? Y seguía acercándome a la cama. Lo único que hice es tratar de quitarle el celular y se cayó el celular. Pero no lo he golpeado, no lo ofendí o no le he hecho nada. Sin embargo, el sereno relató que de la nada comenzó la agresión. En el video se logra observar como Antonio Valdivia lanza desde su vehículo palabras soeces al sereno. Luego desciende de su camioneta, se acerca y golpea el celular. Primero, gracias a ti, vive re*****. A mí no me vengas a grabar, huevón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, huevón? ¿Qué pasa? ¿Quién vienes a grabar? La versión de Antonio Valdivia es totalmente diferente. Esta era la camioneta. O sea, vienen a mí a golpear, no sé si, ¿por qué motivo? Yo estaba en esta camioneta y el tipo me ha golpeado acá, me ha golpeado al otro lado, me ha comenzado a grabar, del otro lado así, no entiendo el motivo. Yo cometí el error, sí, de bajarme ya molesto porque ya yo sentí hostigamiento, me golpea allá, me golpea acá. Y cometí el error, lo único que dice, ¿por qué me grabas? Y ustedes pueden escuchar la grabación y yo lo he podido 30 mil veces, ¿por qué me grabas? Por eso, es que también decide grabar. Es un delincuente, no tiene ni nombre ni nada. Mira cómo se estaciona, mira cómo se estaciona y todo. Este es un delincuente. Según la municipalidad de Surco, esta es la realidad que viven a diario los serenos del distrito. Nosotros tenemos en lo que va el presente año casi 10 agresiones, más que todo verbales contra serenos en el distrito de Santiago del Sur. ¿Las primeras, digamos, físicas? Sí, esta es una de las primeras físicas. No solamente el hecho del comportamiento de esta persona en el sentido de decir que él ha sido el agredido. Yo sí le pido disculpas del lado público, pero que yo he sido el perjudicado, no él. Yo en ningún momento he faltado. Él sabe, debería tener claro con la experiencia que tiene, quién es una persona que complica la vida de todos o no. La violencia en las calles de Lima va en aumento y muchos de estos incidentes están alterando la tranquilidad en los distritos de la capital. Esta es una discusión que podemos observar por parte de Antonio Valdivia y el sereno de Surco, quien en su relato comenta que él simplemente se bajó a orientar al señor. El señor Antonio, por su parte, indica que lo que él hizo fue defenderse a un supuesto acoso, ataque por grabar el celular. Independientemente de cómo hayan sido las cosas, lo real es que no tienen por qué llegar a este tipo de situaciones. Tenemos que ponernos a analizar la manera en cómo reaccionamos, la manera en lo que estamos haciendo. Si vemos que alguien simplemente está cumpliendo su trabajo y te está indicando dónde parquear o dónde no debes parquear, simplemente hay que acatar las normas. Por muy ocupada o una emergencia que tengas en el celular, lo que sea, pues con mayor razón hay que hacer caso. Y bueno, esas son las versiones que se manejan. Cada quien intenta defenderse por su lado. Totalmente. El problema es que acá en nuestro país el respeto se ha perdido completamente hacia la autoridad. Y si bien es cierto, hay muchas personas que pueden decir, no, pero los serenos interrumpen cuando no deben. Hay gente, como el mismo señor Antonio mencionaba en su testimonio, deberían ver quiénes son las personas que realmente están siendo un problema para la sociedad, que constantemente están, no sé, alterando la tranquilidad y la paz de los vecinos y no venir a vaciar a otras personas. Ok, puede ser percepción de cada uno, pero yo considero, desde mi punto de vista, que una vez que tú llegas a la agresión, ya sea verbal, física, ya no tiene validez el punto o la forma en la que quieras defenderte. Y lo que se ha visto, porque ahora todo el mundo tiene derecho a grabar con su celular y a defenderse de esta forma, lo que se ha visto en el video es a una persona que le falta respeto, lo minimiza porque le dice gracias a él vive, y también que luego baja de una forma prepotente, golpea el celular de una forma agresiva. O sea, ya ahí, discúlpeme, señor Antonio, pero no tiene validez la defensa que usted está tratando de hacer. Lo que se ha visto es claro, las imágenes hablan por sí solas. Veremos qué sucede más adelante, de seguro que esto tomará su camino, seguirá su curso. Los serenos de Surco están al tanto de esta situación y ya veremos qué sucede. Tal vez por la zona hay cámaras de seguridad que pueden mostrar qué pasó desde antes. Entonces, más adelante seguro estas imágenes saldrán. Pero algo que también necesitamos erradicar, tomar en cuenta y tener conciencia es sobre la anemia. En nuestro país casi el 35% de niños entre 6 a 35 meses, Valeria, tienen anemia. Así es. Este programa Crónicas de Impacto se fue hasta Antioquía, a Guaruchiri, para poder conocer un poco más acerca de esta problemática. Le intentaron este bajo de hemoglobina. En Antioquía, Lima, más del 50% de sus niños menores de 3 años tiene anemia. ¿Qué tomaste ensayuno hoy día? No, no. ¿No? ¿Almorzaste ya? Sí. Esto es tan solo una pequeña muestra de las alarmantes cifras que tiene el país en anemia. A una hora de la capital está Antioquía, un pequeño distrito que se caracteriza por sus pintorescas casas. Pero la belleza de este colorido escenario cambia al revisar la alimentación de sus niños. Junto a la nutricionista Joumi Paz, visitamos la comunidad Villapampilla, un cacerío que queda a 5 minutos de la plaza de Antioquía. Allí vive Pati, un pequeño de solo 11 meses de nacido, y quien en sus últimos exámenes médicos le detectaron que tenía anemia. En el desayuno, ¿qué le das? Cuácar solo y fruta mayormente. Bueno, algunos salen como pescado, pescado viene cada domingo y no hay dinero para comprar. La anemia es silenciosa en muchas ocasiones, pero en el caso del hijo de María, la enfermedad le estuvo avisando. Bueno, cuando todavía no recibía tratamiento, nada, mi hijo era un niño tranquilo, no era muy activo. En cambio, cuando ya recibió su tratamiento, comenzó a aprender más las cosas. Claro. De repente dejándole ya fraccionado, que consuma unas 4 o 5 veces al día por lo menos, eso le va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces introducir alimentos que son ricos en hierro. A pocos metros de la casa de María está Kimberly, una menor de un año y 5 meses, que por el bajo peso que tenía, su madre, Gilda Rosado, se dio cuenta que algo no andaba bien en ella. A los años de 3 meses, le trataron bajo de hemoglobina, 8 de hemoglobina, se bajó de peso a 7 kilos. ¿Qué le está dando ahorita en el desayuno? En el desayuno, en el estado de huevos ancochados mayormente, huevos ancochados, lechecita. Muy bien. A veces lo preparo caldo, sopita de verduras, ¿no? Ya. Con su hígado. Recuerde, siempre darle más sólido, o sea, más espesita. Otro de los síntomas de la anemia es la inapetencia. Cuando uno tiene anemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la palidez de la piel, ¿no? El desgano, el estar irritado a veces, el tener ese sueño continuamente. Por eso, la especialista brinda algunas recomendaciones para que no haya consecuencias peores. Cuando un niño no quiere comer, es importante fraccionarlo varias veces durante el día, incluso se llega a fraccionar hasta 8, 10 veces, ¿no? Cada dos horas. Recuerde que la anemia es una enfermedad que va a traer consecuencias a futuro que ya no son posibles de recuperar. En el caso de Lian, el mayor de los hijos de Nathalie, el peso y la talla no son los adecuados para su edad. Le falta talla, ¿verdad? Me imagino que le has llevado al control, te han dicho que le está faltando tallita, ¿no? Entonces, él tiene 8 años, más o menos 8 años, debería estar pesando alrededor de 27 a 30 kilos. Ya, ya, entonces, ¿cómo está pasando? 17. ¡Guau! Aquí en el distrito de Antioquía también contamos con ese problema, ¿no? De la anemia, de la desnutrición crónica infantil. Lo que estamos trabajando es con el centro de salud que tenemos, ¿no? Claro, ellos tienen la política de monitorear y de hacer algunos trabajos con respecto a ese problema en el tema de salud. Estas historias son solo una muestra de la dura realidad que enfrenta nuestro país. El 43.1% de niños menores de 3 años tiene anemia a nivel nacional. Una situación verdaderamente alarmante. Imagínense que solo hemos ido a una localidad. Esto se replica no solo dentro de Lima, sino en las diferentes provincias que tenemos en nuestro país. Es un problema que necesitamos erradicar. La anemia trae consecuencias fatales para muchos niños y adultos también. Por eso necesitamos que el gobierno busque soluciones eficientes que puedan hacerse cargo sobre todo de aquellos que más lo necesitan y que tengan una alimentación de calidad y sobre todo que estén bien de salud. Así es, Andrea. Por eso justo quiero aprovechar en comentarles algo. ¿Tú sabías cuáles son los beneficios de la leche? Sí, Valeria. La leche es un alimento que aporta nutrientes esenciales como proteínas de alta calidad, calcio y vitamina D, que ayudan al mantenimiento de los huesos. También contiene vitamina A, que favorece al funcionamiento del sistema inmunológico. Si quieres saber más, visita labuenanutrición.com. Excelente, pero si estamos hablando de nutrición, es momento de hablar de cosas que son riquísimas, cosas que te nutren también un cevichito de conchas negras. Los mariscos, qué rico. ¿A quién no le gustan acá los mariscos? Qué rico. Un cevichito de conchas negras. De todas maneras. Eso es potente, básico. A mi producción yo creo que le gusta. Sí, yo creo que al DJ le gusta, de todas maneras. Ya lo escuchamos, de todas maneras. Y eso es justamente lo que te voy a contar. La historia de La Purita Concha. Un emprendimiento que de verdad, que es un ejemplo para muchos. Lo que yo sí sabía era que un restaurante era muy complejo. Que hay que traer productos frescos, perecederos, una logística difícil a un producto alimenticio que se va a ir a la boca de las personas. Fernando, es un ingeniero civil que apostó por la gastronomía y trasladó un pedacito de su natal Piura al corazón de Chorrillos. Con ustedes, su rico ceviche con conchas negras traídas desde Tumbes. Cerca al malecón Grau, en la cuadra 4 de la calle Santa Teresa en Chorrillos, se encuentra una cevichería con puro sabor del norte. Sus dueños son Fernando y su hermana Vanessa. Ambos estudiaron ingeniería en su natal Piura. Sin embargo, hace 20 años viajaron a Lima en busca de mejores horizontes. Siempre hemos extrabañado la comida norteña, la comida natural, con productos naturales. Estas conchas negras son naturales. Durante años, trabajaron para empresas privadas, pero siempre añorando los platillos de conchas negras que preparaba María Elena, su madre. Mi mamá los preparaba. Llegaban las conchas negras en la casa, las abría, les echaba un poco de sal y de limón y listo para disfrutarlos en familia. En la hora de almuerzo, solían buscar comida norteña, pero ninguno los cautivaba. Fue así que en el 2022, el ingeniero civil y su hermana reunió todos sus ahorros y decidió construir un imperio de comida norteña. No teníamos una experiencia en la cevichería, en desarrollar un restaurante. Lo que yo sí sabía era que un restaurante era muy complejo, que hay que traer productos frescos, perecederos, una logística difícil, unos controles de calidad específicos. Es distinto a tener un fierro en la mano que no te controla, a un producto alimenticio que se va a ir a la boca de las personas. Lo que sí sabíamos era comer. Mi profesión de ingeniero civil y remodelamos el local. Para lograrlo, recorrió toda la costa verde y encontró en Chorrillos el distrito pesquero ideal para dar inicio a su cevichería. Instalamos el techo con maderas, un falso cielo raso natural con sogas, pusimos paredes con acabados tipo ladrillo, pusimos veredas con adoquines y mejoramos toda esta infraestructura que había estado, como te vuelvo a repetir, golpeada por el COVID. Tenía pensado que el ingrediente principal sería la concha negra bien fresca. Por eso, su hermana bautizó al negocio como Purita Concha. Y teníamos que organizar el restaurante con los conocimientos de Vanessa como ingeniera industrial para organizar los procesos. Pero necesitábamos buscar a alguien que sepa el sabor de la concha negra de mamá. Tuvimos que realizar una convocatoria muy amplia y controles de procesos y con eso llegamos hasta Vila. Sus ricas conchitas negras conquistaron al exigente público chorrillano. Y la noticia llegó a vecinos de otros distritos, incluido a oídos de delincuentes que en mayo del año pasado decidieron extorsionar a Fernanda. Y nos dan una llamada, extorsionándonos. Realmente que me sorprendió y realmente, básicamente, que nos pedían un cupo. Tú ya sabes cómo es, ya toca que tú nos pagues. La policía vino y nos dio recomendaciones de cómo desarrollemos nuestra vida, nuestra atención. Entonces tuvimos que parar una semana para tomar todas las medidas de acción y control para no poder poner en riesgo a las personas. Los extorsionadores desistieron y entonces retomó las riendas del negocio. Adriana, las conchas negras comúnmente son conocidas como un afrodisiaco porque ayuda a estabilizar nuestro estado anímico. Prosigamos con las conchas negras. A ver. Traía de tumbes, frescas. Luego, este ingrediente, por consiguiente, sal. Ya, perfecto. Le agregamos dos pizcas de sal. Ají, limón. Un poquitito, nada más, por favor, porque si no, ay, Dios mío. Ya, bueno. Y le agregamos culantro para darle un poco de color y aroma. A mezclar todos nuestros ingredientes. Vamos a echarle un poquito de limón. Ya. A ver, muéstralo, por favor, a la cámara para que puedas presentar. Una generosa porción de conchas negras. Con el trocamote. Perfecto. El ingrediente especial. Las conchas negras. Perfecto. Y listo. Con ustedes, su rico ceviche con conchas negras traídas desde tumbes. Bien, qué delicia, qué rico ver, qué gusto da cuando un peruano trabajador, emprendedor, sale adelante a puro punche, a puro talento. Y este es el resultado. Un lugar al que la gente va a disfrutar unas conchas negras riquísimas, bien frescas. Y ya yo vi que acá a todos les gustan las conchitas negras. Porque miraba la pantalla, se les caía la baba. Para allá vamos a fin de año, ¿está bien? Por supuesto. Y qué bueno ver también que a pesar de que la delincuencia quiso apoderarse de su local y empezar a cobrar cupos, extorsionar, pues él no se dejó y continúan bien parados y llevando para arriba ese negocio. Me encanta. Ahí tenemos que ir de todas maneras. De manera, definitivamente. Yo ahorita he visto y he dicho, por Dios, tengo que ir este fin de semana. Pero tengo algo muy importante que contarte. Introduce un toque de elegancia y practicidad en tu cocina con nuestro termohervidor de acero inoxidable. Siempre tendrás agua caliente lista en todo momento. Con una capacidad de 2.5 litros, es el compañero perfecto para tus necesidades diarias de agua caliente. Ya sea para prepararse café o sopas instantáneas cuando lo desees, ya que mantiene el agua caliente durante horas. Además, gracias a su función de sistema de bloqueo de salida, garantiza tu seguridad y tranquilidad al prevenir posibles accidentes, especialmente en hogares con niños pequeños. Tenemos una oferta especial para ti. Aplica el cupón WILLAX10 y obtén un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial. www.imaco.pe No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Muchísimas gracias, Imaco, por acompañarnos. Pero voy a hacer un reclamo, DJ. ¿Qué pasó? Quiero que me pongas música. Estoy enojada. ¿Qué pasó? Estoy molesta. ¿Por qué? Porque Valeria el fin de semana se ha ido de concierto. Ha estado en el escenario con los pericos saltando, dándolo todo. Ahí. ¡Sá! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Así la vi. Así mismito. ¿Y saben qué? No me llevó a mí. Parece que tiene nueva engreída. Tiene nueva protegida. Y esa ya no soy yo. No es que sea mi nueva engreída, sino que ella es como un pollito que acaba de salir del cascarón. ¿Me entiendes? Es como un pollito así que tú la ves y dices, bebé, yo tengo que sellarte un mundo. Yo quería verlo todo en el escenario contigo ahí. Hubiéramos sido la sensación. Pero escúchame, de verdad que yo me he divertido mucho con Debo y Pecas. De hora, la pasó increíble. La introduje al mundo de los festivales. Y es más, tuve la oportunidad de entrevistar a el fundador de Gotwana. A los pericos y a muchos otros artistas. Vamos a verlo. Hemos llegado hasta la Costa 21, donde se está llevando a cabo la Cuna Fest. Pero yo no tengo la más mínima idea de qué cosa es un festival. No te preocupes de mi Pecas, porque como por arte de magia, ahora que ya me considero tu hada madrina, te voy a mostrar todo lo que tienes que vivir para disfrutar de un festival de magia. No voy a parar hasta que subas a ese escenario y entrevistemos a los artistas. Chicas, yo necesito que le den los mejores ojos a Débora. La estoy introduciendo al mundo de los festivales. ¿Qué es lo que tiene que hacer para pasarla bien? Meterte a unos buenos premios, venir con toda la actitud. No solamente escuchar a los que ya conoces, sino venir a escuchar a todos los artistas que te presentan el festival. ¿Cómo la ves hoy día para el festival? Ponte el medio de mi Pecas, porque vas a hacer este material de experimento hoy día. ¿Cómo la ves para los festivales? Creo que estás perfecta. Yo creo que lo que manda es la actitud, ¿no? Para vivir. ¿Qué le has querido decir hoy? No, 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 no. Estás regia, estás perfecta. Como soy tuada madrina, voy a hacer que llegues hasta entrevistarlos. Vamos a hacer todo lo posible por hacerles una frego. ¡Vámonos, vamos todos, vamos! ¿Cuál es el mejor consejo para que ella disfrute un festival? Nada, que disfrutes y estés con tus patas acá. Es el ambiente, sobre todo. Veo que la gente está feliz y creo que es lo que importa. Y aparte creo que necesitamos más espacios así como en común, ¿no? Como para vernos las caras un rato. ¿Es tu primer festival? No, ya es la segunda edición que vengo. Está bravazo. ¿Qué te pareció a todos los artistas que han subido en escena? Me encantó, me encantó regresar al año 2000 con Gunguana. Ahorita, Non Palideche, que la subió muy alegre. Y ahorita regresamos a los tiempos de antaño. ¿Qué canción favorita de Gwotwana? Bueno, felicidad puede ser o la de Los Bonitos, la de Vido de Los Bonitos. Es buena, es buena. Yo creo que el reggae tiene mucho significado en sus letras. Entonces creo que sería interesante venir a experimentar algo nuevo, ¿no crees? De Gwotwana varias. De hecho aquí me he dado cuenta que conozco más canciones de las que pensaba. Pero a mí personalmente me encanta Antonia. Bueno, Deborah, estamos aquí nada más y nada menos con iLog Slave, obviamente fundador de Gwotwana. ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz, muy satisfecho de la jornada porque teníamos mucha expectativa de hacer un show lindo para la gente y la gente lo pasó bien. Eso es lo más importante. ¿El mejor consejo para que disfrute de un festival, Leia, cuál sería? El mejor consejo para que disfrute de un festival es tener una actitud mental positiva, abierta a experimentar todas estas vibraciones del reggae. Entonces todo esto se trata de buenas vibraciones. ¿Cómo le estás pasando, Deborah, en tu festival? Ay, estoy muy emocionada, he cantado canciones que sí sabía, pero no sabía de quién era. ¿No estás? Me encanta, amo el reggae. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Pericos? Esta. La canta roca. Estoy interrumpiendo la mejor parte. Sí, no, porque está divertida conocerte. Ya conocías a las cuatro bandas, entonces. Sí. ¿Por qué has venido aquí el día de hoy? Justo a verlos ahí, o sea, Los Pericos. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Pericos? Runaway, la primera que cantaron, Runaway. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Pericos? I am waiting for your love. Es la mejor. Bueno, miren quiénes nos van a dar el placer de darnos una entrevista. Acaban de bajar del escenario de la Cuna Fest. Los Pericos, ¿cómo están, chicos? Bueno, ¿cómo han sido las expectativas? ¿Qué tal el público peruano? ¿Cómo se han sentido? Todo fue genial. La previa, toda la producción, la gente, la onda, la ciudad. Obviamente, Lima es una ciudad que queremos mucho. Quería de hora. Ella es nueva en el mundo de los festivales. La primer festival que viene, ¿ah? Primer festival. Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo para que viva al máximo un festival? Se metan todos los camarines de todos los músicos y que nos dé besos. ¡Ay! ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo que por dónde comienzo ahora? ¿Qué te pasa? Bueno, fíjate, disconstruido, no es muy disconstruido, pero bueno. No, que disfruten las bandas, que ahora, por suerte, todas las personas son muy abiertas y disfrutan de bandas que son muy diferentes. En los festivales se ve eso, justamente, diferentes estilos de bandas, desde rock hasta trap hasta esto, aquello. Agua, por lo menos, tener taco alto, en este caso. No nosotros, cuanto más alto, mejor, pero sobre todo disfrutar, como dice Chapa. Tener un punto de encuentro con tus amigos, porque siempre te perdés, y cuidar mucho el celular. ¡Buen consejo, buen consejo! Claro que te dipecas, ¿lo vas a aplicar? Puede ser. ¿Alguno de ellos? A mi próximo festival, tal vez al que ustedes vengan. ¿Cuándo más vuelven a Perú? ¿Cuándo volverían a Perú? Vamos este año y si no, el año que viene. Todos los años venimos, así que... Bueno, David Peca, ¿qué tal ha sido tu primera experiencia en un festival? Yo, vete lo máximo, jamás creí conocer a tantos artistas, escuchar tantas, todas las canciones, y que toda la gente me diga, tienes que venir con el estilacho, con el flow, y obviamente a pasarlo bien con tu sabe. ¿Cuál será ahora el siguiente festival, o lo siguiente a lo que te voy a tener que ayudar? Yo voy a ser tu hada madrina peregne. Puede ser, hay que descubrirlo en las próximas notas. ¡Ay, no! Oye, la gente estaba atrevida, le dijeron a Débora, ¿qué tenemos que hacer? Dar besitos, y ella, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es eso, Débora? Mira, y una cree que es la más inocente. Es más, como ahora, yo no quiero ser solamente saba madrina, hay que ser juntas. ¿Por qué le hacemos un cambio? Hay que hacerle un cambio de look a Débora, porque la próxima que vaya con esa media colita, los rulitos, yo creo que esa imagen de bebé, ya no, Débora, vamos a transformarse. Se hace, se hace, lo peor de todo. ¿Y no? Le dijeron dame un besito, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es eso? Mira, Débora, te vamos a hacer un cambio de look para Diteka. Ahí está. Pero obviamente con su estilo, con su estilo, porque ella es bonita. Con su esencia, porque ella es linda, ella es linda, es guapísima, simplemente, no, tampoco así, no, 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 así, a eso tampoco, tal vez potenciarla, podríamos hacerle un alistado, algo, de verdad que me encantó el buen festival. No, son bonitos. Ahí analizamos, ahí analizamos qué cambio de look le vamos a hacer, pero definitivamente de IPECAS, ahí, ahí estamos. Pero tenemos súper invitada del día de hoy, está con nosotras la bellísima y talentosísima, Estefania Orue. ¿Cómo estás? Chicas, qué tal, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Nosotras felices de que estés aquí, Estefania, tú eres un talento peruano que hemos visto crecer en las pantallas grandes, en las chicas, siempre te hemos visto actuar, pero ahora la interpretación, el cantar, es algo que tal vez muchos de tus seguidores por ahí que no lo sabían. Sí, bueno, yo en realidad tengo este sueño de cantar, de bailar y de actuar sobre un escenario desde muy chica. En realidad mi sueño era ser vedette, pero yo ubicaba al artista, a una vedette por lo que hacía en el escenario, tú sabes, los últimos vedettes que cantaban, bailaban y actuaban. Bueno, me enamoré del teatro, me formé como actriz, pero sabiendo que en el camino me iba a encontrar con la música de manera profesional. Y bueno, hace dos años que conocí al chinito, el chino pues es productor, compositor, director musical, y entonces decidimos emprender esta aventura. Claro. De crear la sound machine. Y apostar por esto, ¿no? Porque en realidad la música en nuestro país es bastante difícil poder hacerlo, pero si eres apasionada y si es algo que tienes ahí adentro, de todas maneras tienes que hacerlo y no escuchar a nadie más. No rendirte por nada. No rendirte, jamás. Así es. Entonces vamos a empezar en este acústico de impacto. Hoy queremos ver en otra faceta a la queridísima Estefa Neuroe y esta vez nos vas a interpretar diferentes temas. ¿Qué te parece si arrancamos con Pobre Diable Enamorada? Ay, estás enamorada. Yo sí, hasta los huesos. Gracias. Chao. Gracias por ver el video. Ustedes saben que esa canción la compuso aquí el Chinitos Abogal, junto con Gonzalo Polar. No lo puedo creer. Te lo juro. Me encanta esa canción, me hace así pobre. Además, esa canción marcó una etapa muy importante en nuestra televisión, la época dorada de la televisión, ¿no, Chinito? Sí. Es correcto, es conforme, señor notario. Un hombre de pocas palabras. Un hombre de pocas palabras, mi chino. Me encanta, pero es que de verdad, Stephanie, nos sorprendes a muchos con tu voz. Me encanta, por favor. Queremos saber qué es lo que se viene para ti, más o menos por qué género quieres inclinarte, en dónde te vamos a estar escuchando. Bueno, la Sauma China es una máquina de hits de distintos géneros, de distintas épocas. Nosotros hacemos de todo un poco, bueno, no de todo un poco, pero en realidad nos centramos en la cumbia, que es una de las banderas del Perú, la salsa. Yo soy chalaca. Hay mucha gente que no sabe que en realidad mis primeros años fueron en Constitución, en La Libertad, en El Callao. Entonces tengo, tú sabes, todo ese barrio. Claro, la salsa. La salsa. Entonces hacemos salsa, también hacemos un poco de rock, hacemos un poco de rumba y tenemos nuestras canciones propias, que la primera ha sido Fuiste malo conmigo, que es una cumbia salsa. Y luego estamos ya produciendo una que también se la vamos a cantar al final. Un pedacito. Sí, un pedacito. ¿Podemos cantarle un poco de esa que se llama Bésame Toda? Por favor. Al final porque es este... A la, a la, a la, a la, a la vamos a guardar para el final. Y que me va a tener un secreto, me encanta. Me encanta. Entonces, ¿qué tal si nos cantas Sobreviviré? Ay, sí, porque siempre tenemos que sobrevivir, chicas. Totalmente. 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 Esa es una canción que también tenemos en el show. Obviamente, bueno, esto es acústico, ya cuando estamos con los diez músicos es un reventón. Nos ponemos a bailar, a disfrutar. Además, es una canción que nosotros elegimos porque tiene mucho significado, porque es como, además, con esta canción empezamos el show y es como muy simbólico. ¿Hace cuánto que han arrancado con este proyecto? Mira, en febrero nos miramos los ojos, ¿no? Nos miramos a los ojos y decidimos hacer este proyecto grande. El chinito dijo, hay que hacerlo de verdad, ¿no? Sí, sí, así fue. ¡Ay, no, por Dios, estás timido! ¡Me canta so fuerte! ¡Me fascina el amor de el chinito! ¡Estoy timidísimo! ¡No, por Dios! ¡No va a tonizar! Y eso que yo le dije que se ponga la canción de rock. ¡Claro! Yo solo vengo a tocar. Pero es que a mí me encanta, Estefany, porque además de tener el talento y la voz bellísima, también eres actriz. Entonces es un plus súper grande también en cuanto a la presentación, o sea, los nervios en escena. Porque a muchos artistas, a muchos cantantes, pisar un escenario puede ser terrorífico. Pero tú ya eso lo tienes casi que dominado, digámoslo así. Bueno, siempre van a haber nervios, o sea, siempre está, de hecho, antes de entrar también, uno dice ya, ¿no? Pero definitivamente los años en el escenario teatral te dan esa concha que uno necesita para saber moverse en la cancha. Es verdad, es verdad. ¿Qué te parece, Estefany, si nos cantas una canción más? Porque luego de eso nos vamos a ir a la pausa. Y al regresar tenemos el reventón aquí en escena. Bésame Toda. Ah, ok, vamos con Bésame Toda. Bueno, les contamos rapidito. Bésame Toda es la canción que estamos creando, que estamos produciendo ahorita. Es una salsa y dice así. Lo que te ha quedado. Es una salsa y dice así. Gracias. 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 Gracias.